Y comienzan a aparecer los primeros packs de PlayStation 4, como por ejemplo este pack en el que vamos a encontrarnos un juego y accesorios por 499 euros. Estamos hablando de Killzone Shadow Fall, el título digamos más esperado para muchos para esta PlayStation 4 es el gran exclusivo de salida con la consola y bueno pues lo podríamos conseguir en este pack de prácticamente 500 euros, no solamente nos incluiría esto sino que también nos encontraríamos con dos mandos DualShock 4 e incluso la nueva cámara de PlayStation 4. Estamos ante un pack que no había sido anunciado oficialmente pero ya está disponible para reservar en varias cadenas de tiendas como por ejemplo Afnac Francia y Amazon. El precio de PlayStation 4 en su versión básica ya sabéis que era 399 euros, por tanto por 100 euros más estaríamos hablando de que podríamos conseguir ese juego Killzone Shadow Fall, un mando DualShock 4 adicional y la cámara de PlayStation 4. Oferta más que interesante no es la única que se ha mostrado por ahí, también hay otro pack que incluye todo esto pero el título Knack, ese plataformas de aventuras que va a aparecer para PlayStation 4 otro de los exclusivos. Así que chicos y chicas id rompiendo el cerdito, id haciendo vuestros cálculos porque la consola está aquí mismo. Música 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 Gracias por ver el video.